Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. El día de hoy vamos a continuar con la entrevista de Daniel Bisoño, que nos platica que lo llevó a estar varios días en terapia intensiva. Ricky, bienvenido. Pati, buenas tardes, muchas gracias. Pues Ingrid Coronado le manda un ultimátum, está harta ya, porque Ana Ferro, la ex viuda, bueno, la viuda de Fernando El Solar, no lo quiere devolver al departamento. Válgame. Oye. Pedrito. Pati, Brenda Besares habla y habla fuerte en relación con el acontecimiento de lo de Paco Stanley, defiende a su marido, pero sobre todo a su hijo. Bien. Linette. Pati, buenas tardes a todos, feliz viernes. Bueno, ayer platicábamos con Natalita Sarmiento en este enlace, se quedó en el tintero, ¿qué es lo que sucedió? ¿Y a dónde la llevó el haber sentido esta invasión a su privacidad con esta fotografía que le robaron de su celular? Ya van a ver todo lo que platica, ahora sí, aquí se los vamos a presentar. Vamos rápidamente, el regreso de la vida con Daniel Bisuño. Creo que es la primera vez que lloro en televisión, fíjate. Creo que es la primera vez que lloro en televisión, fíjate. Generalmente me invitan a programas a que llore y acabamos riendo, pero esto para mí sí es algo que me ha tocado mucho. Es un parteaguas en tu vida, Daniel. Sí, Pati, y más que nada porque pensar en mi niña y eso. La veía a lo lejos solita con su muñeca y por allá desprotegida. Yo dije, no, no la voy a dejar así. Eso no va a pasar. Pase lo que pase, tengo que salir de esto. Entran con el endoscopio, me duermen, se dan cuenta que hay tal cantidad de sangre que no pueden actuar. No hay forma de que entre tanta sangre pudieran arreglar y encontrar dónde estaba la fuga, digamoslo así. El riesgo de que yo se he dado broncoaspirara era muy grande y me hubiera muerto en Seú. Entonces deciden intubarme, salen con Cristina y con mi hermano. Se ha portado como un rey, Cristina, la mamá de mi hija que ha sido también… Un ángel. Un ángel. Mi hermana, Ibed, que ella tiene a su cargo a mis papás, que no es cualquier cosa. Y que en cuanto supo cómo estaba la situación, estuvieron ahí conmigo. Paola, la novia de mi hermano, que no paró, no han parado entre ellos, no pararon de ayudar, de correr, de buscar. No tengo más que agradecimiento enorme. Si hubo un motor que me hizo salir adelante, fue mi gordita, porque me pegaron una foto de mi Micaela enfrente, donde está ahí, está posando ahí, muy a su estilo. Y yo cada que despertaba y la veía, decía, no te voy a dejar, hija. No te voy a dejar, pase lo que pase. No te voy a dejar, pase lo que pase. Empieza la operación. Se dan cuenta de eso, me tienen que intubar. Los hacen firmar sobre mi vida, a mi hermano y a Cristina, sobre que cualquier cosa... Por la responsabilidad de haber aceptado que te intubaran. Efectivamente. Empiezo a escuchar yo todo lo que estaba sucediendo. Primero, con la endoscopía, no escuchaba mucho, pero digamos que al rato empecé a escuchar cosas como, vamos, échale ganas, tu hija te está esperando, vamos, Dani, vamos, no aflojes los médicos, yo los oía. Y me decían, vamos, tú puedes. Y cosas bonitas que de repente son para las que trabaja uno, por ejemplo, ¿no? Una de las doctoras, yo la oí a gritar, vamos, mi mamá sin ti inventaneando, se muere, vamos, échale. Esas cosas, Pati, que son para las que uno a fin de cuentas... Trabaja. Trabaja. De repente me dicen, empuja, empuja, vamos, dale, vamos, tú puedes. Ya está Micaela esperándote. Y es el momento en el que estúban y me sacan el tubo, pero segundos antes empezó a faltarme el aire, aunque yo sentía que me asfixiaba. Y empezaba yo a pegar recuerdo perfecto en la parte de... de al lado de la cama. Y ya en cuanto me dicen, vamos, vamos ahora, lo logran sacar, vamos ahora, lo logran sacar, en ese momento aplauden todos los doctores. y es una emoción absoluta, ¿no? Porque... ¿Ahí pudiste respirar? Ahí pude respirar, Pati. Escuché al médico, al endoscopista, que me dijo, ya la libraste. Las tres palabras más bonitas que he escuchado en muchos años, Pati. Ya nació, fue las dos primeras, y ya la libraste las segundas. Y ya la libraste las segundas. No encontraban el por qué yo había... tenía tan bajas las defensas desde tiempo antes, porque al parecer ya estaba sangrando pequeñamente y escasamente. y entonces se bajan las plaquetas, se baja todo, la anemia. Y eso fue lo que provocó al final esto. No sabían de dónde venía, Pati, porque se puede de tres partes. La primera... Se puede originar de tres formas. Sí, se puede originar... Las varices del esófago pueden tener origen en tres lugares diferentes. De tres maneras, digamos, distintas. Una pérdida de peso estrepitosa. Brutal. Estrepitosa. La otra es la cuestión del azúcar combinada. Sí. Y la tercera es algún daño hepático. Todo parece que fue una conjunción de las tres cosas. Con esto te están diciendo que no hubo cirrosis. No, no, claro, no. Que la cirrosis puede ser por medicamentos o por alcohol. Exacto. Se descartó. Descartado. Perfecto. Descartado. Virus también, que pensaban que podía haber sido una hepatitis muy fuerte. Sí. Que se descartó todo ese tipo de cosas. Otra vez exámenes de todos los virus, Pati. Entonces, ahorita estoy libre de virus y bacterias. Totalmente. Y la hepatóloga me dijo, vas a poder regresar si te cuidas, hacer tu vida absoluta y completamente normal, sin ningún problema. Cuidas hacer tu vida absoluta y completamente normal. Sin ningún problema. Más adelante, otra parte de esta buena entrevista que nos dio Daniel Bisoño. Mientras tanto, escuchen a Andrea Escalona. Andrea Escalona envía sus mejores deseos a nuestro compañero Daniel Bisoño, quien reveló en una conmovedora entrevista con Pati Chapoy, lo difícil es que han sido estas últimas semanas en las que su salud se ha visto afectada, al grado de haberse despedido de su amada hijita Micaela, pues no sabía si volvería a verla. Daniel siempre va a ser gran amigo, va a tener un lugar bien querido en mi corazón, y lo tiene, y lo tiene, y me da mucho gusto que estés bien, y Dani, te quiero con todo el corazón. Perdón si no me echó más presente, tampoco te quiero abrumar con lo que tú tienes de tema de salud, pero quiero que sepas que mi casa se reza por ti, te mandamos muchísima luz, y pues bueno, ustedes saben que yo aventaneando los quiero mucho, y gracias por siempre acompañarme. Por su parte, Andrea Rodríguez admite que se conmovió al escuchar el relato de Daniel. Mira, tuve oportunidad de ver la entrevista de Patty, te puedo decir que lloré, lloré en compañía de él, porque yo siempre, ahora sí que todo el tiempo que tuve oportunidad de convivir con Daniel, sabía lo importante que para él era tener una familia, y al oírla hablar de su hija, de cómo se despidió de ella, y cómo pensó que a lo mejor no podría volverla a ver, híjole, se me estrujó el corazón, y le mando un beso muy grande a Dani, de verdad, me da tanto, tanto gusto que esté bien, y que ahora, pues, se cuide. Andrés Calona se presentó como parte del elenco de monólogos de la vagina, al lado de Sofía Alexander Katz, para Ventaneando con información de Daniel Aguilar. Híjole, qué fuerte, muy fuerte. Ya me imagino, Patty, cómo no los vamos a traer en cintura ahora que enfriega, enfriega ahora que regrese un día de estos. Oye, Patty, otra exclusiva de Ventaneando es la entrevista que nos dio Brenda Besares, después de 24 años, que fue el horrible caso de lo de Paco Stanley, ella se ha quedado callada, ha recibido golpe, tras golpe, tras golpe, porque todo mundo la ha insultado al final de cuentas por ella como mujer, y ahora su hijo, y al marido, a Mario. Vean lo que dice Brenda. A 24 años de la muerte de Paco Stanley, a propósito del documental que se estrenó recapitulando el cruento episodio, Brenda Besares rompe el silencio para sacudirse, de una vez por todas, la sospecha que ha perseguido a su familia durante todo este tiempo, en torno a que el asesinato fue producto de la revancha de su esposo Mario Besares, al enterarse de que su hijo Alan era en realidad hijo del malogrado conductor. Para ello, Brenda hizo pública la prueba de ADN a la que Mario y Alan se sometieron en el 2001, con tal de acabar con maledicencias y rumores, pero si aún con ello no cesaran, esta es su advertencia. Pensamos tomar esas acciones legales, por supuesto, porque ya basta. Ya basta. Con el estreno de este documental, se vinieron nuevamente muchas personas hablando, injuriando, calumniando, y pues mi hijo anteriormente, durante todos estos años, estuvo protegido por parte de la familia. Nunca quisimos hablar del tema por protección a él, ni tampoco sacarlo a relucir. El punto es que ahora que él es un hombre, ahora que él ya lo entiende, como familia tomamos la decisión principalmente para que lo dejen de molestar. Y así fue como dice haber vivido muchas veces el señalamiento público. La primera vez que yo lloré demasiado fue que ya ni vale la pena acordarse, pero bueno, porque ya es pasado. Él era un bebecito, un bebecito, y entonces yo salí a la calle con él y escuchas el cuchicheo, ¿no? Sí, sí, sí es, no, no es, mira, sí, 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 se parece, no se parece. Y yo decía, qué malas personas, ¿por qué no se meten conmigo, con mi persona? Yo soy la artista, él es un bebé, no puede defenderse. Ajá. Entonces, por supuesto, recibió bullying, recibió ataques de maestras, recibió comparaciones, recibió que lo hayan hecho aparte. O sea, sí, no le pasó nada bien, nada bien. Brenda asegura que los cuestionamientos y rumores en torno a la paternidad de su hijo llegaron a tal grado que la obligaron a ella y Alan a tomar terapia postraumática. Los dos hemos tomado mucha terapia, los dos hemos pasado muchas cosas. Y él, ahora a raíz del documental, lloramos mucho, lo vimos juntos, fueron como cinco horas de tortura porque es como una herida que tienes ahí y que la vuelves a abrir y vuelve a doler. Y principalmente a él le movió mucho porque él no sabía muchas cosas, no estaba enterado de otras, no comprendía otras por su misma juventud. Y recuerda cómo el asesinato ocurrido hace 24 años no solo acabó con la vida de Paco Stanley, sino que trató con la de muchos otros. Yo lamento profundamente, no solamente para nuestra familia, para la familia del señor Stanley y todos los que nos vimos involucrados en todo esto, porque fue trágico, desgastante y acabaron con muchas, muchas vidas. Muchas vidas. Para Ventaneando, con información de Italia Herrera. Brenda, muchísimas gracias por la entrevista que nos has dado y qué bueno que levantas la voz para que espero que ya dejen de estar haciendo... Jodiendo, Pati. Jodiendo, claro. Oye, pasé 24 años de que pasó esto y 24 años la siguen molestando y al muchacho. No, no, no. Qué bárbaro. Oye, ¿qué soñaste con Cazú? Soñé con Cazú, Pati. ¿Y eso? Es que se hace... ¿Dormiste escuchando la música? No, ayer en la noche estaba viendo las historias porque ella subió unas historias del concierto de Nodal con unos chavos que me imagino que son venezolanos porque se presentó en Caracas y estaban echándose unos chufes y demás y yo la veía y se me hizo curioso porque se tocaba la parte... Pero Cazú no estaba chutomando. No, ella no, los chavos que estaban ahí que son amigos de nosotros. Perdón, o sea que Nodal fue a Venezuela carácter. Están en Venezuela. Mira, mira, mira. Sí, sí, sí. Exactamente. Ahí están llegando, ve la barriguita. Y me encanta porque se soba la pancita y demás. Pero va a embarazer. No, así se usa ahora. Bueno, pero... Presumir la barriga. Imagínate el frío del avión. Pero venían en un camión, Pedro. Estaban bajando el equipo. Ahí pensé que estaban en el aeropuerto pasando migración. Es seguridad, los cientos de seguridad, sí. Te digo. Pero trae un abrigo en la mano que no lo viste. Oye, pero ya está 3, 2 de dar a luz, ¿no? Tiene 7 meses, dijimos, ¿no? ¿Cuánto era? En septiembre, en septiembre. Ya no falta mucho. Ya no falta. 6 meses, más o menos. Qué padre. No, ¿qué 6 meses? 7 meses. No, en septiembre. Tiene 7. Tiene 7 meses. No le faltan 7 meses. No, en septiembre, julio. Agosto, septiembre, sí. 7 meses. En corto, Selena Gómez compartió un video en el que asistió a un juego de fútbol en un parque público y cayó rendida ante los encantos de uno de los jugadores, al que, sin pena, le gritó que estaba soltera. Empoderada, eso es poco. En corto, después de entregar a sus hijos con Gerard Piqué en Barcelona y dejarse ver con el piloto Luis Hamilton, Shakira viajó a Cartagena, Colombia, para estar con su padre, quien fue operado con el fin de aliviar la hidrocefalia que padece Shakira es una muy, pero muy buena hija. En corto, tras ser visto retomando su romance en el Festival de Música Coachella, trascendió que Camila Cabello y Short Méndez volvieron a separarse. Ya ven, no todos los recalentados son buenos, pero bueno. Y en corto, Jeremy Bieber, padre de Justin Bieber, ha recibido severas críticas a raíz de sus comentarios homofóbicos, asegurando que la comunidad gay debería agradecer estar en este mundo gracias a los heterosexuales, como lo ven. Pati, bueno, pues tenemos esta entrevista exclusiva con Ingrid Coronado, quien, ¿te acuerdas cuando vino aquí aventaneando? Sí. Que habla de todo esto que sucedió con el departamento de Cuernavaca, que supuestamente ya habían sacado las cosas de Ana Ferro, pero pues que al final no le entregaba el departamento. Ajá. Tenemos esta entrevista en donde ella nos dice que definitivamente ya no la va a esperar más. Por las buenas no se pudo hacer nada. Se va con todas las de la ley contra Ana porque pues es su departamento. Miren. A unos días de haber revelado este programa que está por iniciar un proceso legal en contra de Ana Ferro para recuperar el departamento de Cuernavaca que hasta ahora ocupa, Ingrid Coronado le manda este recado a la viuda de Fernando del Solar. Hay personas que creen que ser espiritual es vivir en un mundo así, en el que ya nunca te enojas, nunca tienes que tener ningún asunto legal porque tú ya eres muy espiritual y estás muy elevado. Sabes perdonar. Y la vida no es así. Y es que según ha asegurado, Ingrid ha tratado de contactar a Ana para llegar a un acuerdo en torno a la entrega de la propiedad sin recibir respuesta. Lo que es más, Ana ya no le contesta ni el teléfono ni los mensajes. A raíz de la última plática se comunicó o has logrado el contacto con Ana sobre todo de lo que platicamos. Yo confío en que pronto eso se solucione. Sí, esa es mi intención. Pues afecta la economía, mira, principalmente. Y eso duele porque finalmente yo soy una mamá que saca a sus hijos adelante sola, que trabaja para darnos una buena vida y tener que estar invirtiendo tiempo y dinero en cuestiones legales pues es algo que a todos nos desagrada. Pero que es a veces algo que se tiene que hacer. En otros temas, Ingrid reveló ser partidaria de la medicina homeopática, aunque cuando ha sido necesario ha recurrido a la medicina alópata. Mis hijos siempre los hemos curado con homeopatía. Nunca han tomado antibióticos ni antihistamínicos. Pero sí creo que la ciencia está ahí para servirnos. En el caso de Emiliano, mi hijo el mayor, tiene diabetes tipo 1, es insulino dependiente y pues se inyecta insulina. Es la forma que él tiene para vivir. Ingrid inaugurará el próximo 19 de junio la Expo Espiritualidad en el World Trade Center de la Ciudad de México y presentará su libro Pregúntale al Oráculo. Para Ventaneando, con información de Germán Gwynn. Desde hace varios días ha sucedido... Sí, de Ricardo Parril. Exacto. Está estando, pero de pronto desapareció... Bueno, hace unos días tuvo un pleito en redes sociales con Mauricio... Nieto. Con Mauricio Nieto, porque no le invitó a su boda. Ajá. Pero eso fue ya hace tiempo. Yo sé, pero ahí se desató todo. Se desató una barbaridad de cosas. Ricardo Parril se hizo como muy presente en todos los medios y se empezó a hablar de él. Ahora se supone que eran muy amigos, Mauricio Nieto. Eran muy amigos. Estuvo invitado a la boda y ahí en la boda tuvo un pleito con otro estandopero. Pues sí. Y lo terminaron corriendo y no lo invitaron. Y luego... Y luego, Pati, ahora hace unos días otra vez se hizo nota porque desapareció misteriosamente. No se sabía dónde estaba y entonces decían que la familia lo había metido a un lugar para que se tratara de adicciones. Otro lugar decía que nadie sabía dónde está. Entonces aquí les tenemos un recuento para que entendamos En abril pasado, el estandopero Ricardo Parril fue noticia a raíz de una transmisión en vivo en la que desacreditó a varios de sus colegas, entre ellos Mauñeto, reclamándole haberle negado la entrada a su boda. No fue la única transmisión que Parril realizó en un estado de aparente descontrol, tras lo cual amigos suyos como Chumel Torres lo alejaron de sus redes para tratar de tranquilizarlo. Este miércoles, sin embargo, Parril volvió a estar en el ojo del huracán debido al destape de una ficha de búsqueda de la Fiscalía de la CDMX publicada por el reportero Carlos Jiménez, en la que se lee que desde el pasado 18 de mayo desapareció en la Alcaldía Tlalpan. Por cierto, que en redes circulan videos de ese día que lo muestran siendo detenido por elementos policíacos a las afueras de la Clínica de Rehabilitación Las Margaritas, mientras lanza reclamos sobre el maltrato que sufrió cuando estuvo internado ahí. Un día voy a saludar a mi hermana de tica y me voy a vengar y te puedo dar esos dos cachetadones y me faltan cientos. Además de la ficha de búsqueda, un mensaje emitido por su familia en redes sociales refrendó el mismo miércoles su desaparición. Lo curioso del caso es que este mensaje fue borrado y sustituido por otro en el que se afirma que las versiones anteriores eran mentira y que O'Farrill se encuentra bien. De hecho, su hermana Marisa O'Farrill publicó un video en redes donde niega que Ricardo esté desaparecido. Para aclarar que mi hermano Ricardo O'Farrill está bien, está en una clínica. Igualmente, Roberto O'Farrill, padre de Ricardo, publicó en sus redes sociales un comunicado en el que refrenda que su hijo está recibiendo atención especializada y pronto estará de regreso. Este jueves, la Fiscalía de la Ciudad de México anunció que daría de baja la ficha de búsqueda de Ricardo luego de que la familia acreditó que se encuentra en Hidalgo. De hecho, la propia madre de Ricardo dijo a la policía de investigación que su hijo esté internado en la clínica psiquiátrica Quinta San José en Huistla, Hidalgo, a instancias de su padre Roberto O'Farrill. Pero entonces, ¿qué hay detrás de los comunicados encontrados? Como sea el caso, pone de manifiesto una vez más los problemas de salud mental y adicciones propios de nuestra época, pero también irregular atención que diversas clínicas de rehabilitación ofrecen para ventaneando con información de Rosario Murrieta. Fíjate, Pati, qué complicado para una familia, para unas personas que tienen algún familiar con algún problema de este tipo, determinar y saber que a dónde lo van a llevar lo van a tratar realmente por el problema y lo van a tratar bien, porque hemos sabido de unas cosas de las granjas que les hacen horrores. Es muy lamentable. Pero también la desesperación de la familia, Pati, de pronto ya no saber qué hacer con alguien que se está autodestruyendo, ¿no? Es un tema como muy debatible. El tema de salud mental es un tema que tenemos que estar muy adelantados y atendiendo lo que está sucediendo porque de pronto se salen de las manos. En realidad, no sabemos qué le está pasando a este muchacho, no sabemos si tiene un problema de adicción o un problema de salud mental, pero en este momento los papás tomaron, supongo que fue su familia quien toma la decisión de mandarlos una granja. ¿Qué tipo de granja? No lo sabemos. Sí, sí, de acuerdo. Lo único que conocemos porque hemos hecho reportajes son las clínicas que tiene este... Ay, ¿cómo se llama? Julio César, Julio César Chávez y que sí funcionan. Sin embargo, en ese caso de esas clínicas de Julio César pues resulta que el hijo de Julio César está muy molesto de pronto cuando lo ingresan. Pero bueno... Es un tema debatible, ¿no? Hasta dónde como familia puedes cruzar un poco esa línea que podría ser de los derechos humanos de cualquier persona. Ya no se puede. Porque ya hay una ley que se expidió hace tres días más o menos donde nadie tiene autorización de llevar a un enfermo de salud de la mente o de adicción contra su voluntad. Contra su voluntad. Pero qué triste. Pero detectaron que llegaste con 500 de azúcar. Efectivamente. Efectivamente. Eso fue lo que se... Y eso entonces hay que controlar el azúcar. ¿No? Que les costó trabajo. En los primeros días les costó trabajo porque de entrada tienen que bajarla con insulina. Muy avanzado el hospital. Con la cama chica. Ya sabes que no es cualquier cosa, Pati. Porque estaba yo... Créame. Estaba en la cama. Pero la cama... Yo midí 1,93. Y la cama... Me midí 1,80. Y llega un momento que el colchón es de agua para lo más avanzado ahora para que no te salgan llagas y no sé qué. Pero a mí eso no me sirve. La cama... De repente estás dormido y se te infla el brazo de que solita te está tomando la presión. Ya traes una madre que te infla la presión. Y de repente sientes cosquillas en el sobaco y ya traes el termómetro. O sea... La cama no te suelta, Pati. Y luego... Que hay que ando exceñido. Solita te mete el supositorio en la cama. Así. Imagínate. Así. Y lo peor de todo... Ir al baño, Pati. Yo... Nada me parece tan humillante como hacerme en una cama. ¿Caca? ¿En una cama? O sea, tenía muchos años que no acostumbraba a eso, Pati. Desde que naciste. Ni con la persona más enferma que... que he concibido en la vida. Me ha tocado que me pidan esas cosas. Bueno, pues aquí me pusieron pañal. Pero yo sabía que un pañal no me iba a aguantar esa caca. Pati, me metieron 12 litros de agua para poder sacar todo. Qué avanzada esta cama porque hay uno... En mis piernas hace una cosa que se va moviendo así, así, adentro, hacia adentro. A lo mejor es el cacómetro que tú haces y se va yendo hacia abajo y cae en un recipiente. Y yo creí que era así, Pati. Que vas así. Y entonces dije, hasta agarré confianza, pero dije, ay, ahorita, zaz, mira, de ojo abierto y todo. No, todo ahí. Y luego, ahí todo, cuando me destapaban, Pati, parecía de los que entierran ahí en la playa, pero ya por progreso que la arena es oscura. Olía aquello, Pati. Oh, Dios. todo eso en terapia intensiva que no sabes si es día, noche, no sabes qué está sucediendo. Casi cuatro días me eché en terapia intensiva. Solo pensando de un lado a otro, haciendo una recapitulación de mi vida, de si me había portado tan mal como para que me pasara esto o tan bien como para haberla librado. Todo esto me vino a la mente. Entonces, por fin logré salir de terapia intensiva porque ahí donde ven todavía su muñeco tiene buena madera, ¿no? Soy aguantador, la verdad. Y fui saliendo adelante, empezaron a mejorar los niveles de todo. Entraban los doctores, sí. No, lo del baño eso sí. La bañada es así. La padeciste. Y entonces lo voy a bañar y de repente ya siento el yema de huevo en la cama, así, ahí encima y a jicarazo yo dormí cuatro de la mañana, Pati. Y yo sintiendo los jicarazos en la jeta y todo y luego a bañar, al bañarte, abren la sábana y entonces ya medio tenja. Pero todo en la cama, o sea, es una cosa... Pues sí, sí. No, Pati, no sé si te ha tocado una cosa así, pero mejor. No. Me empiezan a limpiar con jabón y esponjita y todo y te sé la mitad del cuerpo, ¿no? Un huevo de este lado y la mitad del cuerpo. El chile lo avientan a la izquierda. Te traban el lado izquierdo, el huevo y el chile lo avientan a la derecha, ¿no? Es el toque final la cereza del pastel al que nomás te echan su jicarazo. Sí, claro. Al su jicarazo último. Pero eso sobre la cama es terrible. ¿Cuántas veces ese procedimiento? Pues una diaria y eso... Si se iba al baño, yo trataba de no ir, Pati, me aguantaba y es lo peor que puedes hacer. Y era lo peor, claro. Tienes que expulsar, tienes que sacar todo lo que hicimos porque todo el procedimiento hay que enjuagar y sacar todo. Y a total que ya logro pasar al cuarto y ya en el cuarto empieza toda la mejoría. Pero siguieron los análisis. Análisis de todo tipo, Pati. Me hicieron... Yo creo que me hicieron unos 300 análisis. Estuviste a punto de perder la vida. A punto, Pati. ¿Que no se nos olvide? No, no se me ha olvidado. Llegaste perdiendo prácticamente dos litros de sangre. Sí. Ya platicábamos con ella en este enlace que tuvimos problemas de comunicación pero aquí nos cuenta todo lo que sucedió con este intento o extorsión de la que fue víctima por una fotografía. Vean. Atala Sarmiento narra aventaneando la pesadilla que ha vivido desde el año 2019 en que fue víctima de una extorsión exigiéndole dinero para no publicar una fotografía íntima que ella misma se tomó saliéndose de bañar y que envió a su esposo. Es una foto que yo me hice en el año 2016 o sea hace siete años ya y fue una foto súper casual que me hice yo en el baño porque mi marido me mandó un whatsapp desde el trabajo y me dijo hola ¿qué haces? y yo le dije saliendo de la ducha y le mandé la foto y insisto la foto no es una foto no es una foto sexosa no es una foto que insinúe nada es una foto de una mujer desnuda que está saliendo de la ducha en su estado más natural en ese momento yo le dije a mi esposo borra la foto yo ya la borré y él me dijo borrada también pero siempre hay que acordarse que cuando tú borras estas cosas se quedan en la papelera del teléfono o bien en la nube entonces no sé no sé si me hackearon el teléfono si me hackearon la nube Atala confiesa haber perdido las ganas de vivir el día que recibió los primeros mensajes de extorsión en el año 2019 cuando recibo un whatsapp de un número desconocido lo abro y me encuentro el mensaje que ponía hola Atalita ¿cuánto dinero me das para que no le venda esta foto a una revista? y entonces claro o sea en ese momento fue el shock espeluznante y lo único que atiné a hacer fue llamar a mi hermano Rafa se me quitaron las ganas de vivir en ese momento y Rafa me calmó me ayudó a entrar en calma otra vez pero la pesadilla regresó este 2023 cuando a través de sus redes sociales recibió mensajes directos recordándole la existencia de la fotografía y ahora el 5 de junio del 2023 me empezaron a llegar a mi bandeja de Instagram de mensajes privados pues mensajes de varios hombres en donde me estaban diciendo mensajes bastante obscenos relativos a esta fotografía asesorados por la activista Olimpia Coral Merlo los abogados de Atala trabajan en la denuncia correspondiente para dar con los responsables que aún poseen fotografías de ella en sus teléfonos móviles y computadoras tuvimos esta esta charla con Olimpia que nos abrió los ojos de muchas cosas nos orientó y mi abogado ya tiene lista la línea de la denuncia en los próximos días estará lista se considera la violencia sexual digital como un delito y hay que denunciarlo porque no podemos permitir que las mujeres vivamos este tipo de violencia para Ventaneando con información de Germán Wynne porque él está muy la palabra no es necio pero está muy concentrado y muy enfocado en salvar la música fuera del reggaetón regional Peter Falsa Bolero todo tipo y él va a ayudar a muchos jóvenes talentos que pues evidentemente no están siendo tomados en cuenta por las grandes empresas porque están ensimismados en el Alex Sintek emprenderá una cruzada para ayudar a jóvenes cantautores que actualmente son invisibles para la industria musical del regional mexicano y otros géneros musicales debido a la dictadura de los corridos tumbados y el reggaetón y yo lamento que haya chicos de 18, 19 años hoy día que hacen un bolero maravilloso salsa maravillosa mariachi rock, pop, jazz música clásica y que se les castigue con la diferencia de la industria de la música y del mismo público porque no están en los playlists de lo que está muy hot hoy día estoy formando una fundación para más adelante poder darles pues un poco de información de asesoría Alex demuestra con hechos lo que dice pues recientemente grabó a dueto con el joven cantautor mexicano Fer Rivas tal como antes lo hizo con Pambo Sofi Mayen o Chetes de hecho Alex otorgó esta entrevista en Los Ángeles California junto con Fer desde hace años he invitado a artistas emergentes a hacer colaboraciones conmigo hace 10 años estaba haciendo canciones con Madame Recamier con Sofi Mayen con Pambo con Chetes en torno a lo demandante y eufórica que es su carrera Alex compartió como la meditación lo ayuda a mantenerse sereno el artista se baja del escenario después de recibir montones de aplausos y de euforia a estar solo en un cuarto de hotel esto no es fácil de llevar lo sé pero existe la meditación existe la respiración o sea yo no fumo no tomo mi vicio por ejemplo son los videojuegos me fascina jugar Fortnite con mis amigos Alex por cierto celebrará tres décadas de carrera con una gira del mismo nombre por toda la Unión Americana para Ventaneando con información de Mariana Gagliardi comprando artículos de belleza y de salud con ese cuerpo y esa cara obviamente tiene que hacerlo y hace poco publicó unas fotografías en blanco y negro casi como Dios lo trajo al mundo espectacular ahí anda miren siento que siento que si se pone mucho para que la gente no la reconozca es la de Rosa no 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 está traspiter está pagando se vista como se vista todo el mundo la va a reconocer es la que viene la que está cargando ahí con una visita con una cola de caballo este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala Ventaneando es Ventaneando desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar Ventaneando 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 desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear